Yo le pido a la gente que me diga, porque estoy en Noria, son 500, entonces a mí me conocen en la Puerta Norte, acá y en el Dó. Yo siento que me digan, porque cómo hago yo para pagar esas patatas. Conocido como Juaco Juaco, este adulto mayor vendedor de lotería, es una persona apreciada entre los ciudadanos de Barranca Bermija. Y él venía, traía, él estaba en la silla, yo le dije, mira el señor no te compró la lotería, pero te regaló esa muda de ropa y le puse la lotería encima del bolso, el maletín en la bolsa que traía. Y vamos a ver que cuando yo lo caminé como de aquí a allá donde está ese carro, por decir algo, ya no tenía lotería, se le desapareció la lotería. Y yo la busqué por todo eso, si hubiera caído al suelo, pues yo caminé el trayecto ese para allá, yo busqué y busqué y le preguntaba a la gente, ay el señor, ustedes no vieron si se le cayó una lotería, porque yo no sé, nadie envió nada, nadie supo nada, pero la lotería se perdió. Junto a su compañera siempre, Juaco Juaco recorre con sus limitaciones calles y veredas para ofrecer la suerte a sus conciudadanos. Pero hoy la suerte no ha estado de su lado, los billetes de la lotería de Bogotá se le han extraviado. Yo creo que es caro. Esta humilde pareja toca la fibra de los buenos corazones para conseguir los 500 mil pesos que ahora le adeudan a la agencia de la mencionada lotería.